Estamos en esta área del hospital de la Secretaría de Marina, aquí también se está haciendo todo el trabajo, todos los preparativos para atender, curar, salvar vidas, enfrentar esta epidemia del coronavirus. Aquí el director del hospital nos va a explicar sobre la protección del personal que va a atender esta área. Me gustaría también que se explicara la capacidad que tenemos y que podamos también aquí escuchar el porqué de esta protección. Y luego que nos dé su punto de vista la jefa de gobierno y desde luego el almirante, el secretario de Marina, al cual de antemano le agradezco mucho por el apoyo, por el plan Marina para sumar esfuerzos, voluntades y enfrentar esta pandemia para que, como dije, se proteja a nuestro pueblo. A ver, doctor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, esto es el área COVID del Centro Médico Naval para atender a nuestros compatriotas en cualquier situación de riesgo de esta enfermedad. Aquí donde estamos es un hospital donde cuenta con 40 camas de terapia intensiva, con todos los adelantos tecnológicos que pueda haber ahorita disponibles para poder recuperar a nuestros pacientes. Cuenta desde ventiladores de última generación, monitores de terapia intensiva, ultrasonidos avanzados, tomógrafo, y todo es un área que se aisló completamente para pacientes COVID. También hay 20 camas, también para nuestros compatriotas, señor presidente, para aquellos pacientes que no requieran manejo de ventilación o de algún mecanismo de invasión de la vía aérea, señor presidente. Sí. Con el almirante, ahora escuchamos a quien está a cargo de esta área. Respecto al traje de protección del riesgo biológico pandemia, es para protección personal. Lo que nos facilita a nosotros como sanidad es atender al paciente sin exponernos a contagiarnos. El filtro N95 está comprobado que no se pueden filtrar las partículas de este virus hacia nosotros. Y el traje hace recubrimiento de toda nuestra piel, evitándonos la inoculación. En el caso, en el segundo traje, que es el EPP, ese equipo de protección personal, lo utilizamos para ahorrar recursos. Pero aún así, nos da la protección. Y el equipo de marina es para el trabajo en campo. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por estar ayudando, participando, como lo están haciendo todos los marinos de México, mujeres y hombres. ¿Cómo ve Claudia? Pues agradecer mucho aquí al almirante, a la secretaria de marinas, a sus médicos, a todo su personal. Muchísimas gracias a eso que están aquí en la Ciudad de México, también en el área de Coyoacán, casi esquina Contlalpan, muy cerquita. Y pues están poniendo a disposición de los habitantes de la Ciudad de México este gran espacio para todos aquellos que pudieran llegar a enfermarse y tener una situación grave. Así que, pues solamente mi agradecimiento. Comerante. Buenas tardes, señor presidente. Presidente, como podemos ver, la Secretaría de Marina, a través del Plan Marina, pone a disposición de la sociedad, aquí primero en la Ciudad de México, este hospital, donde ya lo dijo el director, tenemos 40 camas para atender al personal civil que tenga ese criterio médico, que tenga necesidad de estar internado. Igualmente, en el país tenemos 8 hospitales en diferentes puertos y tenemos 10 establecimientos en diferentes partes del país, aquí en la Ciudad de México tenemos 4, donde pudiésemos atender cerca de 4 mil personas que voluntariamente quieran ir a esos centros para atenderlos. No necesariamente tienen que estar con todos los síntomas, pero aquel que se sienta mal pueden ser ahí atendidos y de ahí ser canalizados a los diferentes hospitales. Es de esa manera como nos sumamos a ese esfuerzo al mando de usted para atender a la sociedad mexicana. Muchas gracias, almirante. Recordarle que lo más importante de todo es prevenir, el no llegar hasta acá. No se cura, dicen los especialistas, esta epidemia, este coronavirus, solo en los hospitales. Lamentablemente la cura se da en nuestras casas. Por eso hay que seguir cumpliendo con las recomendaciones, con las medidas que se han tomado. Quiero agradecer al pueblo de México de nueva cuenta porque están ayudándonos, se están quedando en sus casas, solo salen para cuestiones fundamentales, indispensables. Y esto es lo principal. Y si se tiene que venir al hospital también, que sea cuando se tengan los síntomas, para no saturar los hospitales. ¿Cuáles son esos síntomas? Según me han dicho los especialistas, y ya me los aprendí, el no tener calentura, 38 grados, el no tener tos seca, el tener dificultades para respirar, y el dolor de cuerpo. Siempre digo el dolor de cuerpo más allá de lo normal, porque cuando uno está ya con cierta edad ya duele el cuerpo más si se aplica o no, si trabaja o no, duele el cuerpo. Pero digo cuando es algo excepcional, extraordinario. Entonces esos son los síntomas. Si no se tienen esos síntomas, no es necesario acudir al hospital para dejarle las camas, los ventiladores, el trabajo de enfermeras y especialistas a los que verdaderamente lo necesitan. Entonces, este es nuestro mensaje. Estoy muy contento porque además del respaldo del sector salud del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, se está contando con el respaldo de las fuerzas armadas. Está ya en operación, se está aplicando el plan DN-III por parte del ejército y este plan muy importante, el plan Marina que corresponde a la Secretaría de Marina. Estamos atendiendo esta crisis transitoria. Vamos a salir adelante. Vamos a triunfar. Gracias. 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 Gracias.